Hola a todos, yo hago parte del proyecto Acción Semilla y queremos invitarlos este jueves 12 de enero para que conozcan el trabajo de niños y niñas una muestra audiovisual y periodística que hicimos los niños del Bosque Calderón de Jada queremos que nos acompañen en esta bonita labor le haremos las gracias por acompañarnos en este día tan especial solo debes escribirte aquí abajo para que tengas tu silla no lo olvides aquí abajo recuerda la silla jueves 12 de enero a las 5 de la tarde en el auditorio Jaime Miquelce en el Politécnico Gran Colombiano